El Papa Francisco recibió hoy al primer ministro de Irak, Haidar al-Abadi, con quien destacó el rol del diálogo interreligioso y la importancia de la presencia de cristianos, minorías étnicas y religiosas en ese país. Ambos jefes de Estado destacaron la importancia del proceso de reconciliación en curso entre los varios componentes sociales de ese país, al tiempo que se refirieron a la situación humanitaria nacional y también regional.